Música Ok chicos, los juguetes de la cajita acaban de subir un video Te revelamos la colección de la cajita feliz de Mcdonald edición junio Así es Y muy bien, vamos a racionar este video de mi amigo Otto Bueno, vamos a racionar el que esperemos A ver, vamos a racionar Ahí está, tengo que bajar un poquito para que se cueste mi bella voz Ok, vamos a ver que, ya saben que va a ser una esponja A ver, vamos a Happy con cara de loco Ok, cajita feliz de Mcdonald Voy a esponja, ¿verdad? Voy a esponja, ¿verdad? A ver, aquí dice Cajita feliz de Mcdonald junio 2020 disponible a partir de 8 de junio Así es, 8 de junio O sea, en 8 de junio llega, pues, moja chicos A partir de 8 de junio, vamos a ver la descripción A ver, aquí nos dice, la descripción de acá Eh, fecha estimada, eh, iniciada 8 de junio de la República Mexicana Así es, 8 de junio Entonces significa que la year no va a llegar en junio Porque ya tenemos una promoción en junio Al menos que sea el 27 de junio llega la year Porque el 7 de junio llega en Estados Unidos la year Se ha confirmado Y sí, el 7 de junio se llega la year en Estados Unidos Pero en México parece que no va a llegar A ver si en México me decidieron voy a esponja O no lo sé Puede ser que llegue la year Después de esta promoción ¿Quién sabe? Pero en julio puede ser que llegue la year también No sé quién sabe No sé, chicos Estoy confuso Pero en esta promoción es la misma Desde 2021 Desde que tuvimos acá en Chile Ya tenemos un video De esta colección de McDonald's De la year feliz Pero bueno Ya saben Las fechas 8 de junio Así que tomen donde su calendario Si son fans de Bob Esponja Igual que yo Tomen la captura Tomen la captura de este video Y tomenlo Y pongan la fecha Así 8 de junio Y no tenlo Y vayan por su juguete El que yo El que yo quiero De todo esto De acá Porque yo quería Sin el nomás Pero ya tengo Sin el nomás Pero a mí Que me falta un Bob Esponja El Bob Esponja Que es el Cacaduro O la señora Pob Yo quiero la señora Pob Pero desgraciadamente No pude conseguir Que le enseñe a Poff Fue bueno Ahí ustedes lo pueden conseguir Por mí Y lo pueden tener Antes que yo Para el próximo video Para el franco Si les tengo Que le enseñe a Poff Y tú no Ok no Eso no hagan Eso será hate Muy bueno chicos Y bueno Lo vemos en el próximo video Bye bye Chau Chau